Estos dos jóvenes fueron arrestados segundos después de que ingresaron a uno de estos apartamentos a robar cuando una persona de origen hispano alertó a la policía que ellos habían ingresado a uno de los apartamentos en el edificio y se habían llevado computadoras y iPads. Pero lo inusual no fue que solamente se llevaron los electrónicos, sino que algo más, dice una de las víctimas. Ellos se llevaron una computadora, un iPad, alguna ropa, se llevaron comida, limonada y cosas sin sentido, absolutamente sin sentido. Daniel Craig prefirió no mostrar su rostro, pero dice que gracias a la pronta intervención de un vecino del tercer nivel quien escuchó cuando la barra de metal con la que los sospechosos estaban abriendo las puertas cayó al suelo y la escucharon. Vaga la casualidad que la policía estaba aquí cerca. Estos dos sujetos, DeAngelo Stanford, de 22 años, y Terrell Favors, de 20, llegaban a los apartamentos y removían las mirillas para saber si había alguien o no y después rompían las puertas a puntapiés. Ellos traían una barra y fue con lo que intentaron abrir las puertas. Cuando un residente vio que los sujetos salían de los apartamentos con mochilas y algunas maletas, llamaron a la policía, quienes los identificaron rápidamente y los detuvieron. Él agarró por soporte porque se echaron a correr, trajeron a dos otros policías con perros, y se los echaron a los morenos y a uno de ellos se los mordieron muy feo. Uno de ellos trató de huir corriendo hacia una zona boscosa detrás de este banco, pero los perros K9 lo detuvieron, dice el vocero de la policía de Alfareta. Él raro a los bosques, no saldría, no despediría. Este empleado de una oficina cercana dijo que vio el despliegue policial persiguiendo a los sospechosos. El vocero de la policía dice que uno de ellos incluso tenía una colección de mirillas en una de sus bolsas, las cuales pueden estar relacionadas a otros robos en otras viviendas. Sacaron el moreno y estaban sangrando mucho, y el otro se dio por vencido porque nomás tenía las manos arriba. La policía de Alfareta dice que estos dos sujetos podrían estar relacionados con otros robos en otras ciudades, utilizando estas mismas tácticas para introducirse a los apartamentos. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.